Eso ya es un convenio que firmó el doctor Saliba con el correo argentino, Sociedad Anónima, por el cual el correo le cede dos plantas del edificio que está ubicado en calle Alfonso 166, a cambio de que el municipio, de los fondos de las arcas municipales, haga refacciones por casi un millón de pesos. Y no solo que haga refacciones por un millón de pesos, sino que lo haga en determinados plazos. O sea, concretamente lo tienen que hacer las refacciones, tanto en planta baja como en el primer piso y segundo piso, refacciones por un millón, casi un millón de pesos. ¿Qué incluye ese millón de pesos? Refacciones de paredes, de revoques, de iluminación. Y bueno, nosotros sinceramente creo que no es conveniente para las arcas del municipio gastar un millón de pesos en esa obra, cuando en realidad tenemos otras necesidades. Tenemos otras necesidades con nuestros trabajadores, tenemos otras necesidades delicias en otros edificios municipales. Esto es un edificio del Correo Argentino que en definitiva va a quedar en beneficio de ese edificio y que en nada beneficia a los cuinquenses. O sea, eso sería mucho más provechoso, más conveniente gastar ese dinero en reparaciones del propio edificio municipal que tiene cosas para reparar, en el edificio que está contiguo, que está en registro civil. O bien hacer una edificación nueva, porque tranquilamente si nosotros necesitamos oficinas, no sé para qué, porque tampoco lo explican, para qué necesitan más oficinas, pero si necesitamos oficinas, el espacio donde está el edificio municipal tranquilamente dispone de terreno para hacer una edificación nueva, que tranquilamente la podemos hacer con un millón de pesos. Creo que nos sobraría plata. Y ya es nuestro, queda para las arcas del municipio, queda para el patrimonio del municipio. Y no de esa forma que estaríamos embelleciendo, mejorando un edificio que no es nuestro, que es de una empresa como el Correo Argentino, que todos sabemos que está concursada, que no sabemos en qué situación va a derivar eso. Y aparte, ni hablar de que todos sabemos quién es el dueño, digamos, de esa empresa. O sea, me parece que es realmente muy llamativa la circunstancia en la que se da ese convenio, porque se da en forma paralela a la firma del convenio por el tema del hábitat, de los 79 millones que vendrían acá. O sea, nos llama la atención que por un lado Nación y el gobierno de Macri nos dé 79 millones de un subsidio, y por otro lado aparece este convenio que tenemos que arreglar un edificio que todos sabemos que es la familia Macri. O sea, eso llama la atención y bueno, esta noche lo vamos a analizar y vamos a ver qué es la postura del otro bloque, porque el bloque nuestro ya está claro que no lo va a aprobar y no vamos a derrochar ese dinero, sinceramente nos parece que es un derroche de dinero.